... Cordeles, saludos, sean bienvenidos. Arranque de semana. En la portada del programa de esta tarde, en este lunes 14 de noviembre, esta señora que van a ver. En este lunes estuvieron presentes en ambos actos, como por ejemplo este, una estrella más que brilla con luz propia de la gran dama de la escena parisina, Catherine Deneuve, invitada, como ustedes bien saben, a la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Almería, Fical, que es como se llama en la actualidad, descubriendo una nueva estrella en nuestro particular paseo de la fama. Hay una más. Esta señora tiene un peso específico en el cine internacional, sobre todo en el cine europeo, sin lugar a dudas. Este acto fue el domingo por la mañana, por la tarde-noche, en la gala inaugural, la veremos recibir el premio Almería-Tierra de Cine, como están viendo de las manos del presidente de la Diputación, Gabriel Amar. La señora se mostraba muy contenta. Decía, recibo este premio en Almería y estoy muy contenta por ello, porque fue en esta tierra donde estuve rodando hace más de 30 años. Viendo todo lo que he hecho, me doy cuenta de lo afortunada que he sido como actriz de rodar con grandes directores. Aquí en Almería estuvo hace unos 40 años aproximadamente, rodando una peli titulada Marchar o Morir. Entre otros, Stern Hill, Jake Hammann, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de lo que están viendo de la gala inaugurada. Esto es la portada. Hablaremos del festival más adelante, a lo largo de la tarde, con uno de los premiados, un almeriense, Kiko Medina, que se lleva este año el premio Asfam. Esto, entre otras cosas. Cambiamos de registro. De esto se podía hacer una película. Yo no sé si en un futuro próximo se hará una película sobre los deberes. Los deberes se quedan sin hacer huelga de deberes. Esto es algo realmente innovador en este país. Creo que es la primera vez que pasa en la historia de la educación de España. El caso que se está llevando a cabo, no sé si muy de acuerdo padres y profesores con esto, me da la impresión de que sí. Hay datos concretos. Hay datos por aquí que dicen que el 40,89%, el 41%, vamos a redondear, ¿vale?, de los padres creen que el tiempo dedicado a los deberes es mayor de lo esperado o deseado. De esto hablamos con Miguel Vera. Es presidente de FAPACE, de la Federación de Associaciones de Familias de Alumnado de Centro de Educación Pública de Almería y también es miembro, el único andaluz que estuvo en esa reunión, de la Confederación de Associaciones de Padres y Madres de Alumnos, de CEAPA, que es como se llama. O sea, que estuvo de primera mano, en fin, pues, hablando sobre el particular. Queremos saber esto de qué va realmente y cómo se está aceptando entre los padres y madres y entre el profesorado. No sé si alguien más se apunta a este carro. Bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién pone esto encima de la mesa por vez primera? ¿A quién se le ocurre esto? Mira, llevamos ya 20 años dándole vueltas investigando el tema de los deberes y analizándolo. No hemos sido nada originales. El debate, el curso pasado, fue en Francia, donde se plantearon las mayores investigaciones. Pero esto es muy sencillo. Nosotros hemos planteado encima de la mesa un tema candente, un tema que no es el más importante, pero sí que nos afecta a todos y a todas, es el tema de los deberes. Y simplemente la Confederación Nacional, la CEAPA, hemos planteado una huelga de deberes los fines de semana en noviembre. Y yo creo que hay que analizar, porque lo primero que te quería decir es que hemos tenido una respuesta muy grande mediáticamente, pero muchas veces ni se nos ha preguntado el por qué y el para qué de esta cuestión, como tú decías, histórica por primera vez, ni tampoco se ha entendido muy bien cuáles son los objetivos que pretendíamos. Yo te lo pregunto. ¿Por dónde empezamos? Hombre, gracias, por fin. Vamos a empezar por el por qué, esa pregunta tan típica, tópica. Lo primero que quería comentar es que no tiene nada que ver, ni es una falta de respeto al profesorado, ni es una falta de autoridad, es lo que tú sabes que yo conozco a muchísimos, tengo muchos amigos, mi mujer es docente, con lo cual jamás pondríamos el respeto y la autoridad del docente si entendemos lo que es el respeto, nunca lo hemos cuestionado. Y la autoridad, menos. Hombre, si se entiende la autoridad como autoritarismo y donde se pide obediencia ciega, entonces sí podríamos limar, oye, estás poniendo en cuestión. Pero no es el tema. ¿Por qué? Porque los estudios más serios internacionales, la gran mayoría ponen que son anacrónicos e ineficaces. En un modelo del siglo XIX podían estar acorde a ese modelo, pero en el siglo XXI son totalmente ineficaces. Entonces, en la balanza de lo positivo y lo negativo, en los estudios internacionales, se ve que la creación de estrés, de ansiedad, de esa negatividad ante la asignatura por la acumulación de deberes, es mucho peor que los supuestos beneficios que entran los deberes. Y tenemos centros que durante 15 años han mandado deberes y otros centros que durante 15 años no han mandado deberes y los resultados mejoran en los que no se han mandado deberes. ¿Por qué? Luego lo veremos. Lo que acaba de preguntarse, quizá lo que se pregunta a mucha gente, es si el horario electivo es suficiente como para acercarse a la asignatura según los objetivos marcados. Claro, lo que estamos planteando es un debate. Un debate donde, si se están, tú lo has dicho muy bien, se pueden cumplir los objetivos sin deberes, y yo pregunto, ¿qué objetivos? Los de la ley y que la ley en Andalucía lea es la lea, lea la lea, que ellos muchas veces decimos lea la lea. Si nosotros en los objetivos y los fines de educación es hacer una ciudadanía autónoma, crítica, que sepa pensar, que tenga unos valores éticos, y todo eso lo queremos conseguir con deberes, pues como que no. Si uno quiere conseguir una ciudadanía que sepa convivir, que sepa comprender el mundo, que sepa implicarse, que sepa comprometerse, yo creo que ahí los deberes están fuera. Pero nosotros no queremos hacer hincapié solo en lo anacrónico y en lo ineficaz, sino lo realmente que ponemos la atención, porque si no diríamos no deberes, ningún día durante todo el año. Pero hemos sido muy blanditos. Solamente los fines de semana. Hemos dicho los fines de semana y en noviembre. Sobre todo para que nos marcamos en la CEAPA tres objetivos fundamentales. El primero son muy sencillos. Queremos un cambio de modelo de aprendizaje. Entender que hoy, hoy, en el 2016, nuestros niños y nuestras niñas aprenden de otra manera como tú y yo aprendíamos. Estamos en un mundo globalizado y en un mundo donde los aprendizajes ya son diferentes. El celebro de un niño y una niña de cualquier edad ya ha cambiado, nada más que con el hecho de la tecnología. crear el centro en el alumnado. Queremos poner en el centro no los deberes, no el libro de texto, sino el modelo de aprendizaje del alumno. Pero para eso, Miguel, perdona, eso también conlleva un reciclaje del profesorado. Sí, pero lo que nosotros, aparte de poner, no enfocamos en el fondo, en la forma de enseñar. La forma de enseñar, pero sobre todo, la segunda parte que podemos poner encima de la mesa es un reciclaje de las familias. Porque las familias, si tienen que empezar a implicar de verdad, no es suficiente si queremos un éxito y calidad educativa en sentarme a hacer los deberes con mi hijo. ¿Qué tipo de deberes? Que eso, mandar ejercicio, actividades o tareas, pero eso es un debate que también lo tendremos que plantear. Pero el papá y la mamá se tienen que plantear que si hay unos objetivos, oye, por ejemplo, uno fundamental, lectura comprensiva, tenemos que nuestros niños y nuestras niñas sepan leer comprensivamente. Y eso se tiene que implicar a las familias, se tiene que leer en familia, se tienen que hacer otras actividades. Nosotros, cuando pusimos encima de la mesa la huelga de deber en fin de semana, no es para no hacer nada, no es para quedarse acostados, es para implicar a las familias a que vayan a los museos, hagan excursiones, investiguen conjuntamente, leen en familia, toda esa serie de actividades que van en los objetivos que tiene la educación y en los objetivos que tienen los centros es ponerlo. Oye, deberes no, porque tenemos que empezar a actuar de otra manera en la familia, coordinadamente con el centro y haciendo unas actividades. Entonces, cambio del modelo de aprendizaje, implicación de la familia y sobre todo una cosa que tú comentabas antes que es fundamental, cambio del modelo educativo. El modelo educativo tiene que cambiar. Ya no puede estar fundamentado en solo lo que yo digo porque aprendemos de otra manera ni tampoco en el talibanismo del libro de texto, que hay una dictadura del libro de texto bestial que en el momento que lo hablamos, en el momento que hagamos una huelga futura del libro de texto nos van a caer por todos lados, por el lobby. Tremendo. ¿Tú sabes qué? Las editoriales, ¿no? 80 millones que pone la Junta, 80 millones de euros. O sea que si ante esta inocente huelga de fines de semana en noviembre nos han dado algunas veces, me imagino cuando pongamos... Cuando lleguéis de suprimir el libro de texto va a estar en el cielo de la boca, Miguel. ¿Qué dicen los profesores? Imagino que se ha hablado con ellos, ¿cuál es su impresión? Hombre, hay profesores que están dentro del entorno de la escuela moderna, de la escuela nueva, de otros aprendizajes, de que están trabajando por proyectos, por áreas, pues no tienen ningún problema porque no fundamentan en los deberes. Saben dialogar con las familias, le ponen a principio de curso y a principio de semana o trimestre los objetivos de ese trimestre. Oye, hay que conseguir amar la lectura y hay que conseguir en familia que nos coordinemos y no tienen ningún problema. El profesorado y las familias ancladas en el siglo XIX donde es lo que tú me digas amén, lo que tú me digas sin cuestionarse nada, sin plantearse otros modelos de aprendizaje, pues a veces nos han dicho sin preguntarnos es que me estás faltando a la autoridad, es que estás cometiendo un conflicto entre el niño. Hombre, no somos imbéciles. Yo a mi hijo, que es muy normal, lo ha entendido perfectamente. Si se lo explicamos a las familias y se lo explicamos a los niños y a las niñas, mira, el docente es muy importante, te va a pegar 15 años con él y es central en tu vida, pero vamos a dialogar. ¿Cuáles son los objetivos? Que aprendan matemática, pues hay muchas maneras de aprender matemática. Vámonos a nosotros, por ejemplo, a comprar y hay muchas actividades que te hacen competente, eso son lo que son las tareas. Es un debate muy interesante, no podemos decir pues me parece una tontería o me parece muy bien, lo que queremos es debatir, vamos a debatir. Y sobre todo experimentar lo que es de lo que estáis haciendo. Claro. Retomo una cosa que has dicho antes, sobre todo para la gente que está en casa, esto de trabajar en proyectos, ¿esto qué es? Mira, es una nueva metodología, es simplemente, por ejemplo, trabajar por objetivos. Mi mujer lo hace, trabaja en el cole, en vez de coger y fundamentar el día a día en el libro de texto y que me marque la dirección un tío de una editorial que se ha sentado y le ha dado por ahí, es decir, bueno, consensuar con el alumnado un proyecto y pueden salir varias cosas. y desde el interés del alumnado te sale, pues queremos conocer los animales, el universo, perfecto, se consensúa y se aprueba, pues durante este mes vamos a trabajar el universo y todo gira en todo el universo y ahí puedes dar lengua, matemática, inglés, toda la asignatura dentro de ese proyecto porque al investigar el universo, los planetas, el sistema solar, ahí puedes hacer tarea, ejercicio desde matemáticas hasta la música, entonces, pero naciendo del interés, se pueden también decir oye, que nos encantan los animales, pues hacemos luego el proyecto de animales y al final el trabajar por el proyecto que tiene una metodología muy interactiva en clase donde se implican los chavales y están súper motivados, te hace generar que lean más, escuchen más, trabajen en equipo, no solo hagan exámenes teóricos, digo, escritos, sino que salgan a exponer, te hacen PowerPoint, te hacen vídeo, eso es trabajar por proyectos y es una de las maneras. Hablar en público, correcto, y te pueden salir cuatro pequeños Joaquín Jiménez por ahí en un colegio de los que sepan... Joaquín Jiménez, buen tío. Bueno, bueno, es interesantísimo esto, lo que cabe preguntarse si esto va a cuajar, estamos en un país que cuesta trabajo cambiar las cosas, como tú bien sabes, pero que la iniciativa es muy interesante, lo habéis hecho los fines de semana, también se ha hablado mucho no solamente de la forma de cambiar un modelo educativo más efectivo, sino aquello de que, sobre todo con ciertas edades, tienen que tener el tiempo para jugar, para abrir la mente y olvidarse un poco de lo que es el colegio, estudiar... si viéramos la cantidad de ansiedad y estrés que ha generado el tema de los deberes, entendería muchos casos. Hombre, es lógico, si nosotros vamos de inocentes y vamos por lo políticamente correcto, hubiéramos dicho, queremos la racionalización de los deberes, todo el mundo no hubiera dicho, sí, y no nos hubieran hecho ni puñetero caso como estos últimos 20 años, con lo cual hemos querido dar un paso más y lo que proponemos es muy, muy razonable y yo creo que está muy razonado lo que estamos proponiendo porque la cobertura mediática que hemos tenido a nivel nacional, si no lo hubiéramos planteado como huelga, y yo tengo amigos que nos dicen, mira, no estoy de acuerdo porque lo habéis planteado de una manera unilateral, digo, si llevamos 20 años sin hacernos ni puñetero caso, por una vez que levantamos la mano para poner encima de la mesa, el diálogo, vamos a dialogar, que no somos talibanes y que yo... No, mucho menos de talibanes. Lo que he disfrutado yo, siendo el responsable de Andalucía en CEAPA, en defender y en plantear en la Junta Directiva el tema de los deberes, yo con mi hijo me dice ahora mi hijo, investigar no son deberes, digo, perfecto, y lo hace encantado, pues mira, hemos llegado a un acuerdo que investigar no son deberes, pues nada, pues a investigar. Y leer en familia tampoco. Tampoco, bueno, hemos hablado de profesores, hemos hablado de profesores y profesoras, de padres y madres, ¿qué dice al respecto? La administración está en otras batallas y yo creo que tendría que tener la valentía, la valentía, porque yo creo que España se lo merece en tomarse muy, muy en serio el tema educativo y no es simplemente vamos a poner cuatro parches en el tema educativo, es decir, yo te quito la reválida pero tú me dejas lo de religión, no es un cambio de cromos, aquí nos tenemos que plantear, yo creo que ha llegado el momento de que la ciudadanía está ya madurita y la gente que entiende, fíjate si tengo yo la autoridad de los docentes, que se nos cae la lengua de decirle a los políticos, dejar a los profesores hacer la ley y a la ciudadanía un poco también, que las familias también investigamos y también, entre la ciudadanía y los que saben que hagan la ley y que los políticos digan, vale, ¿os habéis puesto de acuerdo? Familia, alumnado y profesorado, todos, vamos a cumplir durante 30 años esto y yo creo que en tres se empiezan a ver los resultados. Sin lugar a dudas. La propuesta es fantástica, hay que verla, Miguel, que la teoría es una cosa como tú bien sabes y la práctica otra a veces totalmente diferente. Hay que ser valientes y tener esperanza. Hay algún profesor en este país, me estaba diciendo, Miguel, como César Bona que es el que quería recordar, el año pasado estuvo por aquí, antes lo estábamos comentando, en el Paraninfo de la universidad y parecía, era un humilde profesor de un pueblo de Zaragoza, parecía una estrella del rock porque había 800 personas esperando escuchar a este tío. No, los que llegamos ya había 800 dentro y nos quedamos 800 afuera. Quiero decir, el interés que muestra el público por algo novedoso, otra forma de educar que de lo que estamos... Pero que es más simple, o sea, en dos libros que tiene, César Bona, y yo te lo he comentado antes, solo conozco a más de 200 o 300 docentes que son como César Bona o más. En esa línea. O más. Miguel, te agradezco una tarde más tu visita. Seguimos hablando de esto. La idea es muy buena, a ver si cuaja, tío. Muchísimas gracias por la apertura y por la valentía. Espero que no nos den muchas collejas. Bueno, las collejas vendrán cuando volvamos a las editoriales. Ahí se ve aquí. Ahí nos estamos preparando un poquito mejor. Bueno, gracias, Miguel Vera. Gracias, Juan. Fical, Festival de Cine. Todos los días, según la planificación, una y media de la tarde se va a hacer una presentación de una peli con equipo técnico y artístico para luego proyectarla posteriormente. La de este lunes que es lo que queremos ofrecerles dentro del certamen nacional de los artometrajes llamado Ópera Prima, es una película que se llama El signo de Caronte. Esta mañana, a mediodía, una y media de la tarde se presentaba en la Diputación Provincial y allí hemos estado. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos. Sí, Joaquín, se va a presentar esta tarde en el Teatro Cervantes pero nos hemos venido al patio de luces de la excelentísima Diputación Provincial de Almería donde se ha hecho la presentación ante los medios de comunicación. Hablamos del ciclo Ópera Prima, hablamos del signo de Caronte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Néctor F. Denís, la F de dónde viene, hijo de mi vida. Parece que es de festival pero es de Fernández. Oye, se te han hecho un montón de preguntas pero nadie te ha preguntado hoy por qué el título de la pregunta es el signo de Caronte. Bueno, realmente, el signo de Caronte es el título del libro que escribe el personaje de Rubén Cortada. Sí es verdad que tiene un sentido también, como sabemos, Caronte era el barquero. Pero claro, hay que ver la película para ver por qué tiene ese título, realmente. O sea, no te puedes velar mucho del título hasta que veas, de verdad, la película. Como tu primer largometraje, más o menos problemas de los previstos. Bueno, un rodaje súper complicado pero en el punto que estábamos, un éxito de haber terminado una película por fin, la verdad. Lo único que espero es que se valore el trabajo y que es lo que todos queremos al final, realmente, es trabajar. Si habéis puesto la rueda de prensa, habéis dicho que le habéis puesto todo el alma y el corazón a la película, lógicamente. Sí, mucha pasión y mucho cariño en un proyecto que era difícil de levantar, difícil de hacer, pero en el que todo el mundo se ha volcado, todos los actores y estamos muy contentos. Ahora, el siguiente paso, aparte de la presentación que se va a hacer esta tarde en el Teatro Cervantes, me imagino que será la de que se pueda proyectar en el resto de las salas de cine en España, ¿no? Claro, ese es el objetivo en el que estamos ahora mismo, tenemos que conseguir la distribución, creemos que tenemos un elenco de actores impresionante y un guión que es muy atrayente y sobre todo es un thriller que no es un género que tampoco es que se haga mucho en España y sí, lo que necesitamos es la distribución y que apuesten por el proyecto igual que hemos apostado nosotros desde el principio. De corazón toda la suerte del mundo, Néstor. Gracias. Rubén, muy buenas, amigo. Muy buenas. Después del Príncipe, después de la serie que estás haciendo actualmente, das este paso, aunque tus primeros pasos fueron en el teatro, precisamente, ¿no? Sí, teatro en Cuba con Requiem por Llarini y Santa Camila de La Habana Vieja, un par de personajes maravillosos bajo las órdenes de Humberto Rodríguez memoria que no voy a borrar nunca de mi cabeza porque me encantó la sensación que vivía allí, la gente agarrándose a la butaca, el silencio, el parar el tiempo, aquello. Es una película que habitualmente se le hace a los actores cine, teatro, televisión. Yo creo que todas las cosas son perfectamente compatibles, pero no sé por qué todos dicen que el teatro como que tiene algo especial. El teatro, es que el teatro es en vivo y en directo, sientes los corazones latir y sientes las miradas, sientes el... estás leyendo el cuerpo humano que estás juzgando o viendo, disfrutando de esa obra y tienes que estar ahí o estás o no estás y si no estás, te fue. Personaje complicado, un escritor que se reúne con un asesino en serie, ¿no? Sí, sí, fue muy bonito, tío, porque yo había conocido a Ray Lóriga, la verdad es que ni me acerqué a Ray Ray es un tío con tanto material y tanto mundo interior que, bueno, que no me pude ni acercarme. Tuve poco tiempo para prepararla, pero bueno, busqué todo lo que pude, cómo investigaban los escritores, cómo montaban las historias para poder escribir después, cómo se organizaban, cómo... Bueno, lo preparé lo mejor que pude, creo que llegué a siete, ocho páginas, no más, y bueno, y el personaje pues tenía un mundo interior que le estaban pasando un montón de cosas que están ahí en la película, ¿no? Que puedes intuir qué está pasando pero nunca sabes hasta el final qué es lo que le pasa a este tipo, qué le cambió el chip, porque no se ha dado un golpe en la cabeza, que suele pasar que nadie sigue cuando él... Te puedes convertir en asesino por un golpe en la cabeza, ¿no? A este no le pasó nada, simplemente tuvo una entrevista con un asesino en serie y al parecer el tipo le ha pasado la personalidad o le ha influido. Rubén, para terminar, decías hoy que no es una obsesión que tengas la de seguir haciendo cine largometraje, ¿no? No, a mí me gusta la interpretación, a mí me gusta conocer a esos personajes, cómo piensa esa gente, cómo... Y sacarlos a la calle cuando no estoy rodando, sacarlos y vivir con eso y responder con eso y darle vida. Entonces, todo eso es tan... Hace que te sientas tan vivo, tío, y que tengas tanto cosquillo dentro que te vuelves junkie de la interpretación, tío, no hay salida. Una vez que entras no hay salida. Bienvenido a Almería. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy, Joaquín, con tu permiso. Tengo un problema. ¿Qué pasa? Te lo digo. Bueno. Que no sé cómo me va a llamarte porque soy un gran seguidor de la serie Aida y para mí ha sido toda la vida paz y decirte ahora a Melania Olivares me cuesta un trabajo enorme. Esa soy yo porque si no estaríamos presentando a Aida y estamos presentando el signo de Caronte. Yo te dejo que tú me llames como tú quieras. Bienvenida a Almería. Muchas gracias. Oye, me he llevado una grata alegría porque te he visto un pelín más gordilla y no es por el tomate de Almería. Todavía no, no va a tiempo, no va a tiempo. Embarazada de cuatro meses, ¿no? De cuatro meses y medio, sí, algo así. Bueno, dos series posteriores a Aida con muchísimo éxito y este paso precisamente a lo que es el cine largometraje, ¿no? Sí, muy contento. Me he quedado con una frase que decías no es una película para contar, me he quedado con esa frase es una película para ver. Sí, porque no es una película comercial, ya lo ha dicho Rubén, no es una película que se vea de una forma sencilla, es una película que hay que prestarle la atención que se merece y descubrir muchas cosas que te cuenta que no se pueden ver como se ven algunas cosas, ¿no? Decías también está en la rueda de prensa que tienes ganas de verla con gente y esta tarde vas a hacer sueño o realidad ese sueño porque esta tarde se va a proyectar y entiendo con muchísima gente en el Teatro Cervantes. Ojalá, ojalá venga muchísima gente y la pueda ver y nosotros podamos recibir también lo que les parece, tanto lo bueno como lo que no sea tan bueno. Comentabas también que lo importante aparte de que sea largometraje, serie, lo importante es currar y sobre todo los momentos en los que nos movemos, ¿verdad, Meloni? Te digo, este es el quinto. Oye, imagínate si tenemos que currar. Para darle de comer a cinco. Claro, imagínate lo que tenemos que currar. Para terminar, ¿qué supone para ti de estar aquí en este festival de Almería? Yo me estoy encantada con una gana de todo de probar los tomates que no veas. Estoy muy feliz y sobre todo que la película ha sido seleccionada con las cinco películas que han sido seleccionadas me parecía un triunfo. O sea que... Un poquito más guapa en persona que en latín. Sí. Lo digo yo. Qué bien. Eso que estoy más gordota. Que vaya bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Un besazo, guapísima. Pues, Joaquín, fíjate lo que hemos conseguido aglutinar hoy aquí en esta entrevista para Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Como decíamos, el signo de Caronte se presenta esta tarde. Hemos tenido la oportunidad de hablar con su director, con Néstor Denís. Hemos hablado con el principal actor, con Rubén Cortada y también con Melanie Olivares que han tenido la gentileza, la amabilidad y el detalle de atenderos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así es. Esta última entrevista es la que más te ha gustado Juan Losello. Usted es un gran seguidor de esa serie que se llama Aire. Gracias a los tres por atendernos. Se proyecta la peli en cinco minutos en el Teodos Cervantes. Les dejo un pequeño trailer por si quieren conocer un poco más de esta historia. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. El signo de Caronte. Cada noche tumbado en la cama. me imaginaba una y otra vez mis manos estrechando su cuello rágil. La ahogué en el estanque del parque que había frente a mi casa. Le sumergí la cabeza en el agua. Su mirada se apagó como una luz en mitad de la noche. Todos llevamos a un asesino dormido en nuestro interior. Lo que estás viviendo es solo una percepción errónea de la realidad. Los dos sabemos cómo terminará esto. Nadie valora lo que tiene hasta que se enfrenta a perderlo para siempre. No sé, lo que le pasa es como... es como si fuera otra persona. Es el libro ese que le está trastornando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese es el tráiler de esta peli de la cual hemos hablado con el director y la actriz principal o protagonistas que se proyecta en unos minutos en el de Cervantes. El signo de Caronte, Néstor Dennis, director de la misma. El premio Asfam, seguimos hablando del festival, de este premio que se otorga dentro del Festival Internacional de Cine de Almería. Asfam es, lo diré, a ver si lo tengo por aquí que no me acuerdo, premio Asfam, el Festival Audiovisuales de Andalucía por su trayectoria en el mundo de la audiovisual donde ha realizado distintas tareas en cortos, largometrajes y series de televisión. recientemente ha producido su primera película en solitario Todos a través del director se llama José Usponci. Hablamos de un productor almeriense, productor cinematográfico, joven, aún le quedan muchas cosas por hacer pero ya se le reconoce su trayectoria y su trabajo. El próximo jueves, 9 y media, en el Cervantes, como digo, recibe este galardón. Kiko Medina, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, hombre. Muchas gracias. Aunque uno cueste, no sé, cuando a uno le reconoce las cosas que hace, bueno, pues, no sé. ¿Cuesta trabajo similar? Sí, yo soy especialmente tímido y me cuesta un poco, no sé, me da la insensación de que todavía no me lo merezco de alguna forma. Bueno, me estaba viendo, bueno, vamos a contar esto muy brevemente, llevo en esto un tiempo pero no es suficiente o no tanto tiempo como para que me reconozcan mi trabajo en el mundo audiovisual pero, oye, ¿y por qué no? Bienvenido sea, ¿no? Yo creo que siempre es agradable que a uno le reconozcan las cosas bien hechas. Recordar que pasado año el amigo Juan Fernández al cual conoces evidentemente fue el que se llevó a este galardón la segunda generación de producción cinematográfica. Esto es lo que demuestra Kiko, en fin, lo que muchas veces hemos dicho, lo seguiremos contando, que hay gente muy valida con talento en esta provincia, en Almería. Efectivamente. Creo que gente con talento hay de sobra en Almería, el problema es que no conseguimos que se empiece a adaptar a la gente con talento de Almería en las producciones que vienen de fuera y que vienen con todo su equipo técnico más o menos de confianza organizado. Apostar por la gente que hay aquí. Te puedes traer una parte del equipo pero sabiendo que a dónde vas hay gente que te va a responder. Efectivamente. Esa es la idea. Lo que ocurre para mi gusto en demasiadas ocasiones es que se viene con el equipo montado prácticamente entero y lo que se busca y lo que se busca aquí son los puestos más básicos, los puestos que no tendrían por qué ser cualificados, es decir, drivers, conductores de coches, vehículos, furgonetas y demás, eso realmente cualquiera que tenga carne está cualificado para hacerla. Efectivamente. ¿Cuándo empiezas en esto? Cuéntame un poco, por echar un poco la vista atrás. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo de visual? En la producción de ficción, pues si no recuerdo mal, 2009, ya estaba trabajando responsable en temas de producción, con sus pequeñitas, claro, cortos y documentales y en 2008 ya hacía primeros trabajos, fue cuando me interesé en 2008 realmente por hacer ficción. Cuando yo trabajaba en el mundo de la publicidad y pues de vez en cuando me requerían para hacer pequeños servicios y la verdad es que me gustaba mucho más que la publicidad. Sin lugar a dudas. Es una parte del audiovisual, del mundo del cine, la producción. Kiko, quizá el personal, a mí siempre me da la impresión de que realmente no saben la complejidad y lo vital que es para hacer cualquier cosa, ya sea corto, sea largo, sea lo que sea, televisión, sea lo que sea. Trabajáis en la sombra, a veces no salís, no dais la cara. Yo lo agradezco. Pero que sin personas como en este caso tú que eres el premiado y otras personas que trabajan como productor no se puede hacer prácticamente nada. Esto es así, es una realidad. Tú bien lo sabes. Yo la verdad es que quizá en parte de... No la razón principal, pero sí tuvo un cierto peso el hecho de poder estar detrás de las cámaras en lugar de enfrente de las cámaras. Es decir, esto es una cuestión de personal. Cada uno, hay gente que se siente muy cómoda, como tú, por ejemplo, de antena cámara. Yo me siento súper incómodo aquí sentado ahora mismo y estaría muy cómodo al otro lado de la cámara. Al otro lado de la cámara, claro. Oye, ¿qué te parece? Me ha ponido en personal de este giro que ha dado el festival, abandonar la palabra cortometraje, aunque sigue estando presente, sin lugar a dudas, y este pequeño guiño, este gran guiño, iniciar el mundo del largo. Yo creo que reivindicar el valor cinematográfico del formato corto es algo que es importante y que está pendiente de hacer. Independientemente de que el formato sea corto, el medio o el largo, detrás de todo eso siempre está lo que es la producción, el cine. Otra cosa es que la calidad sea menor o mayor y eso ya depende de quién hace cada proyecto, pero para mí yo creo que tiene el mismo valor. De hecho, yo, aunque ya he dado el salto al largo, me gustaría seguir haciendo corto. De hecho, tengo proyectos para hacer corto si puedo este año que viene. No creo que porque sea corto el formato, o sea, de menos de 30 minutos tenga que ser peor que el largo y sobre todo si queremos realmente llegar a profesionalizar a la gente que está aprendiendo, tiene que empezar a entender que a la gente hay que pararla por su trabajo, hay que asegurar, etcétera, etcétera, decir que aunque sea un corto hay que trabajarlo como si fuera un largo, eso es algo que todavía no entra en la cabeza de mucha gente del corto. Y sobre todo porque es el inicio de la mayoría, por no decir todos los directores. Efectivamente, todos los directores y todos los productores y en general cualquier técnico de cualquier categoría o nivel de una producción debe empezar haciendo cortos para luego no llevarse un susto ni un exceso de responsabilidades con el que no pueda cargar. Bueno, háblame de ese salto, de esa ópera prima como en el mundo del agrometraje todo saldrá bien que es el título que firma Jesús Ponce. Efectivamente. Tú como productor. Como productor. Bueno, pues básicamente llegó un momento en el que había muchos cortos hechos y me apetecía, yo tenía ya una cierta confianza en mi capacidad para guardar proyectos más grandes, presupuestos más grandes y resolverlo correctamente y simplemente esperé que me llegara la oportunidad y cuando llegó la oportunidad pues te subes al tren y pues si se estrella pues te estrellas con él y si no se estrella pues para adelante como toman la vida. Hay grandes diferencias después de haber trabajado por unos a lo deas. No hay absolutamente ninguna diferencia, solo hay mucho más miedo por la que la responsabilidad es mucho más grande. Más presupuesto. Porque hay mucho más dinero en juego, porque al final tienes que hacer cargo tú de préstamo y de no hipoteca porque ya el banco no te da un duro por una hipoteca para ver una película hace más de tiempo que ya que no... pero sí pedir préstamo y conseguir liquidez financiera del dinero monetizar los contratos que tengas, etcétera, etcétera y es una responsabilidad pues que al final asume una sola persona que es el productor es decir si voy a poner en números genéricos que no son en las autorrealistas pero si tú tienes 100.000 euros para gastarte 100.000 euros los tendrás probablemente en contratos y en patrocinios y en ventas de televisión y demás. Todo ese dinero hay que convertirlo en euros para pagar la seguridad social para pagar las nóminas para pagar lo que se contrata para pagar lo que se alquila y eso no... eso al final si todo se va mal quien se queda responsable de todo eso responsable al final es el productor o sea el que se carga todo el peso encima. ese es el único salto realmente cualitativo que yo he detectado la responsabilidad que pesa muchísimo más en el formato largo que en el formato corto pero en cuanto a técnica y demás exactamente todo lo mismo. Y lo que suele pasar Kiko que el presupuesto inicial es una cantidad y el presupuesto final es otra muy distinta. Yo me he criado en el mundo del corto de bajo presupuesto aunque vivía algunos años del corto con presupuestos moderadamente buenos en los últimos años desde luego ya estaba la crisis económica global vamos a decirlo así y hemos hecho cortos con muy poquito dinero pero aún así hemos seguido respetando el tema de que todo el mundo estuviera asegurado que hubiera un seguro para el redaje no hemos dejado ningún impago en el camino y eso es para mí es casi un doma de fe. Claro. Vamos a ver el trailer de la peli y ramalos un poco de ella el director donde la habéis presentado que tiene ya incluso algunos premios ¿no? Bueno, vamos a verlo todo saldrá bien adelante, lo vemos. ¿Problemas? Bueno, obligaciones. No sube. Todos los días igual pero cada vez peor. Ayer tuve una hemorragia. Pero ¿cómo puedes decirme todo esto así? Así día y noche. ¡Tachán! Era guapo, ¿eh? Pero guapo. Pues lo sigue siendo, lo he visto en Madrid. Si pasa algo llámame a este número pero solo si es importante de verdad. Bueno, no volváis a dejarla sola. ¿Pero cómo puedes dejarla sola? ¿Cómo que sola? ¿Y tú? Lo siento mucho, mamá. Cómo de importante. No te preocupes, lo que más me importa en este momento es el dinero. Cuánto rencor, ¿eh? Mucho. Otra vez, otra vez. Sube. Isabel, que estás en una situación... Ya sé que soy con un pie en la calle, no hace falta que me lo digas, hijo. No, lo vamos así entre las dos. ¿Así? Todo lo que hay aquí es tuyo. Hasta los problemas. Te estoy diciendo que si por mí fuera iría ahora mismo y todos los días. con sus ponces y como estábamos contando el primer largo de nuestro paisano Kiko Medina que va a ser el premio del próximo jueves por ASFAM la Asociación de Festivales de la Audiovisual de Tandalucia por su trayectoria aunque le quedan muchísimas cosas que hacer. ¿De qué va la historia? Como he visto ya en poco y tal, pero en fin, ¿por dónde empiezas? Fundamentalmente en la historia de... Bueno, realmente lo que retratamos en esta película es la precaria situación en la que viven las mujeres trabajadoras del entorno rural en principio en Andalucía, pero yo creo que es sensible a toda España. Es decir, especialmente cuando son gente que tiene una persona dependiente a su cargo. Estamos hablando de personas que durante 15, 20 o 30 años pueden estar dedicadas a cuidar a una persona que no tienen ningún tipo de reconocimiento por parte de las administraciones y que cuando la persona que están cuidando fallece pues se encuentran que no tienen una vida, no tienen un futuro, no tienen nada que hacer ya. su vida se acaba cuando se muere la persona a la que están cuidando. Y queríamos pues hacerle un pequeño homenaje a estas trabajadoras. De hecho, la madre que está agonizando durante toda la película casi siempre, ¿no? Fue decir, nunca se la ve porque no queríamos que se convirtiera en un... Siendo protagonista de la película porque siempre está en boca de las dos hijas, no queríamos que se convirtiera en un objeto dentro de la película que quitara el foco a... No darle morbo a la... Sí, no utilizar el morbo y no quitar la atención de las dos hermanas que tienen dos tipos de vida totalmente distintos, una más rural, otra más urbanita, pero que están sufriendo la situación. Eso ha pasado en hechos reales, sin lugar a dudas. Esto es como la vida misma. Esto está sucediendo a día de hoy. De hecho, este guión se escribió hace 12, 16 años y no se ha podido... Bueno, se ha intentado realizar varias veces porque, por triste que parezca, siempre ha estado de... Siempre ha sido un tema de actualidad, siempre ha sido algo que estaba pasando, aunque se ha callado, se hablaba menos, pero la dependencia y el problema de la dependencia domiciliaria ha estado en... Las personas que lo padecen han estado presentes y yo creo que desde... No iba a decir de la democracia, pero yo creo que desde antes. Sí, siempre, por supuesto. Lo que pasa es que en los entornos rurales, de alguna forma, eso era siempre algo que se quedaba en la familia y en los entornos urbanos bastaba con aparcar a la madre, al padre o al abuelo o la abuela en el geriátrico y olvidarse. ¿Algún premio ha recibido ya la cinta, ¿no? Tenemos, de momento, aparte del premio Mejor Proyecto de Producción del Festival de Merea en Corto a 2014, tenemos tres premios, son dos premios y un reconocimiento del jurado especial porque en el premio se ha llevado al final una actriz, no recuerdo más, israelí o algo por ese estilo, pero en fin. Tenemos un premio a que se con Mejor Interpretación Femenina para las dos actrices principales. Tenemos también en Mejor Dirección en el Festival de Cine Andaluz de Casares y tenemos en el Festival de Isla Antilla, en el Festival de Cine Bajo la Luna, tenemos ese mención especial del jurado para una de las actrices para Mercedes Hoyos. Bueno, ¿alguno más caras? Seguramente que sí. Sí, hombre, de momento estamos ya en la lista de los premios Feroz, en la lista de los premios Forqué y en la lista de los Goya y en dos quinielas salimos incluso, o sea que como actriz revelación. Estupendo. Vale, con mucho que te vaya bien la cosa, que esté haciendo cosas interesantes, sobre todo este premio que será uno de los objetivos de hablar contigo. El jueves a las nueve y media en el Cervantes recoges este premio Asfam. Muchas gracias. Te quedan muchas cosas por hacer, Kiko. Sí, sí, espero, espero. Esperemos contarlas, ¿vale? Espero que no me quieran jubilar con este premio. Ni mucho menos, hombre. Gracias por la visita, Kiko. Gracias por su trabajo. Hasta la próxima. Por cerrar el capítulo, Federico Martínez Zutrera está en Almería para impartir un taller. Se llama el taller Nanju Peik de los Beatles Electronics a Don Quijote, nostalgia española de un visionario global. Hablamos de videoarte. Esta mañana comenzaba el taller, se va a prolongar durante tres días. Vamos a la sala de los alfareros, Mar Diez, bienvenida, buenas tardes. Adelante. El Festival Internacional de Cine de Almería también acoge importantes actividades con las que se pretende contribuir también a la formación en este ámbito. Está con nosotros el profesor Federico Martínez que es uno de los encargados ya durante muchísimos años en llevar a cabo el taller de videoarte. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bueno, Federico, lo primero, para la gente que desconozca esta materia un poco, cuéntanos un poco en qué consiste el taller de videoarte. Bueno, se trata de acercar a la figura de un videoartista precursor en el mundo. Con un carácter internacional, el Festival de Cine de Almería siempre dedica a un personaje una de sus actividades en materia de videoarte. Y en este caso, el coreano norteamericano Nanjoon Pike fue prácticamente uno de los padres de esta disciplina artística y el que fundó esta nueva concepción artística dentro del mundo audiovisual. Por eso se lo dedicamos. Dentro de un mundo audiovisual en el que la música también tiene mucho que decir, además en esta edición con un recordatorio especial al 400 aniversario de Cervantes, bueno, un poco, una mezcla, un poco de todo, pero que todo tiene un nexo común. Sí, tiene un sentido porque Nanjoon Pike le dedicó al Quijote una de sus videoesculturas. Además, tenía a Miguel de Cervantes como uno de sus autores favoritos y hemos buscado ese nexo no solamente con la literatura sino también con otras ciudades, con Sevilla, con Bilbao, con Barcelona, con Madrid y ahora Almería pone su grano de arena realizando la investigación yo creo que por lo menos más original en torno a la visión de Nanjoon Pike en España y en español. Bueno, comentabas que cada año este taller de videoarte consigue más adeptos. Nos estamos viendo pues a muchísima gente que muchos asistentes que están participando en esta iniciativa ya consolidada dentro del festival. Es que le hemos dedicado cinco años a una visión muy constructiva sobre cómo se inició el videoarte en el mundo y qué personajes, qué artistas fueron los que lo ayudaron a difundir. Empezamos con Bill Viola, el norteamericano más importante dentro del mundo audiovisual videoartístico, pero después personajes como Yoko Ono o como Julian Roosevelt el artista alemán o como Michel Wellebeck desde el campo de la novela que también dedica al videoarte sus creaciones. En fin, hemos procurado que todos los continentes, todas las grandes aportaciones al mundo del videoarte tengan su cabida en Almería y por eso este año le dedicamos a Nanjoon Pike. De acuerdo, Federico Martínez, muchísimas gracias por atendernos y le deseamos que vaya como año tras año que se desarrolle bien este taller. Muchas gracias. Pues aquí comienza en la sala de alfareros de la Diputación Provincial una de las actividades que contempla el Festival de Cine de Almería que ya ha hecho andar con gran éxito. Gracias María, Federico, a ver si alguna tarde antes de marcharte volver a Madrid te sientas aquí y charlamos un dato sobre esto y otras muchas cosas. Gracias por atendernos. En primera pausa, pequeño respiro, unos minutillos, no se vayan muy lejos que hay cosas que contarles. Entre otras, por ejemplo, hablamos del 85 aniversario del sufrajo femenino en este país. En tan solo unos minutos le presento a nuestra próxima invitada. Hasta pronto. Chau.